La opción La opción Y señores, estamos, ya no puedo, estamos de regreso aquí en la opción de la mañana, son las siete treinta y cinco minutos y hoy es martes cinco, si me cierran la puerta, Michael. Las siete treinta y cinco minutos de este martes cinco de julio año dos mil veintidós, este programa se enorgullece y se siente muy bien de recibir a un hombre bastante respetado y que tiene una larga trayectoria en la vida política y pública de la República Dominicana. Se trata de el señor Temisto Clés Montaz, actual vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y tiene una larga data con cargos públicos y todo eso. Así que aquí está don Michael Miguel Holguín y está también el poeta William Capellán, Patricia Pérez Díaz. Bienvenido, bienvenido caballero. Encantado, encantado. Acérquese un poquito más allá, no le tenga miedo. Sí, no, muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes hoy en la mañana y dispuesto a responderle las preguntas. Yo quiero que Michael hoy me deje hacer la primera pregunta. Así como que. Al señor vicepresidente del PLD, don Temisto Clés Montaz, porque miren, ha generado cierta picardía lo que dijo el presidente de la República de que no miren para atrás y hemos visto como en las últimas semanas el señor presidente del PLD, don Danilo Medina, la gente decía, está deprimido, está hundido, desbaratado, los hermanos presos y entendían como que el hombre lo aplastaron. Pero está sacando la cabeza, don Danilo Medina, y está respondiendo y diciendo que cuidado con el no miren para atrás, destacando las cosas positivas algunas que se realizaron en el PLD, en los gobiernos de él específicamente. Usted como vicepresidente del PLD quisiera tener también de primera voz su apreciación en cuanto a esas declaraciones del presidente Luis Abinader de que no miren para atrás corrupción, por ejemplo, señor Temisto Clés Montaz. Sí, mire, yo creo que el presidente Abinader cometió un grave error al hacer ese planteamiento, un grave error, porque resulta imposible ignorar 16 años de progreso en la República Dominicana. El periodo 2004-2020 fue un periodo sin lugar a dudas de avance en todos los órdenes en la República Dominicana. Yo creo que ustedes recordarán que en el año 2004 el PLD encontró a este país prácticamente postrado, una crisis profunda, colapsado. Lo que hemos trabajado en el tema económico sabemos que en el 2004 la República Dominicana en términos productivos estaba prácticamente en el mismo nivel que en el año 2000, o sea, hubo prácticamente un estancamiento económico entre el año 2000 y el año 2004. Y no solamente eso, sino el incremento enorme de la pobreza, que la pobreza creció entre el 2000 y el 2004 de un 28% a un 43%. Eso fue lo que encontramos, más una clase media totalmente desgarrada, porque el incremento de la pobreza es lo que hace que te reduce la clase media. Si la pobreza aumenta es porque se disminuye la clase media. En ese contexto el PLD llega al gobierno, y yo creo que lo primero que ustedes tienen que reconocer, porque ustedes lo vivieron, es que el PLD recompuso la economía del país. Y yo siempre señalo, para que tengamos una idea de los avances, que en el año 2004 la República Dominicana en términos económicos representaba, en términos productivos, alrededor de la onceava o doceava economía de América Latina, en términos productivos. Al culminar el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020, la República Dominicana era una de las economías más importantes de América Latina, la quinta economía más importante de América Latina. Ese proceso de pasar de una economía que era la onceava o la doceava economía a la quinta economía, eso se logró en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. La República Dominicana se convirtió en un ejemplo en toda la región de América Latina, porque ahora resulta que ustedes oyen al presidente vender la idea de que aquí están llegando muchos turistas, ustedes oyen al presidente hablar de que aquí en la zona franca han crecido. Pero señores, es que todo eso se dio durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Si a un partido se les reconoció en el mundo y en América Latina, su capacidad de echar el país hacia adelante durante esos años fue al PLD, la economía dominicana es reconocida por todo el mundo como una de las economías que más creció, pero además en un contexto muy importante que es lo que nos diferencia a nosotros de la actual gestión, en un contexto de estabilidad económica. O sea, durante los 16 últimos años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, la inflación se mantuvo prácticamente. Pero han logrado estabilizar la economía, ellos dicen que con todo y pandemia, ellos alegan que... ¿Y en cuánto está la inflación? Pero dicen que es la pandemia y la crisis en Ucrania. La inflación en este momento está en casi 10%. ¿En 8%, no era que estaba? O sea, no, está en el último dato del Banco Central, da 9.47%, o sea, estamos hablando casi de 10%. Y ahí hay un problema serio, porque el problema medular es que cuando tú comparas la inflación de la República Dominicana con la inflación norteamericana, que es un problema, porque en Estados Unidos en este momento, el gran esfuerzo de la Reserva Federal es tratar de reducir la inflación. En Estados Unidos la inflación el mes pasado terminó en 8 y pico, y ellos están haciendo toda la política que están implementando para tratar de bajar a un 2%. Aquí deberíamos bajar a un 4%, está en 9 y pico. ¿Y con qué fórmula se lograría eso, don Temer? No, ellos no tienen una alternativa, más alternativa es que repetir lo que está haciendo la Reserva Federal, subir las tasas de interés, y subir las tasas de interés... Es una mayoría correcta. No, es que no tienen más alternativas, tienen que subir obligatoriamente las tasas de interés, porque es la única forma que tienen de lograr que se reduzca la inflación. Y obviamente sacar dinero de circulación. Ahora, ¿cuál es la implicación de eso que es lo que no le dicen a la población? Que la economía se va a retraer, va a dejar de crecer la economía, porque en Estados Unidos lo que se está planteando en gran medida es llevar a la economía norteamericana a una recesión. ¿Por qué? Porque dejaron que la inflación se le fuera de la mano, y aquí también, aquí se dejó que la inflación se nos fuera de la mano, y ahora el problema es que hay que bajar la inflación, y bajar la inflación significa paralizar la economía. En la época de la, en la parte fuerte de la pandemia, el PLD con Danilo Medina a la cabeza comenzó un programa para tratar de frenar el problema. Lo ha continuado... De asistencia a la fuerza. Exactamente. Entonces se envió una cantidad enorme de circulante a la calle, que es el elemento detonante en la economía norteamericana, también una cantidad enorme de dinero sin fondo, desinflado, dinero inorgánico, un dinero que andaba flotando ahí loco en la calle. Entonces, eso es un factor coyuntural. Usted dice que recoger circulante en base al incremento de los intereses, ¿verdad? Eso y otras medidas económicas. Por ejemplo, cualquier otra, porque esa otra es como una fórmula matemática automática, que la aplican de una forma casi sin muchos resabios. Así es, así es. Entonces, ¿cuál otra fórmula sería la que nos ayudaría a nosotros a enfrentar una situación que tiene componentes externos que no dependen del Estado Dominicano? No, 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 déjeme decir lo siguiente. Bueno, el hecho de emitir dinero, eso depende del Estado Dominicano, y evidentemente se emitió. Y lo que hoy se dice, tanto aquí como en Estados Unidos, fue que se pasaron de la raya. Demasiado. Se pasaron de la raya. Y Europa por igual. Claro, y por esa razón ahora el tema es cómo sacar, recoger todo ese dinero. Y recoger todo ese dinero va a significar tiempo, va a significar... Y además una escasez, va a haber una escasez. Pero hay algo que Patricia comenzó que me gustaría. Cuando el presidente habla, no mira para atrás. Y usted dice, quisiera compartir lo siguiente. No mirar atrás el 9-11 de hoy al de antes. O sea, hay que ver en política lo que uno dice. ¿Cómo usted interpreta eso? Los servicios públicos, la gente ha visto un deterioro. ¿Qué ha pasado? Correcto, eso es lo que digo. No mirar hacia atrás es no mirar todo ese esfuerzo que se hizo por... Primero, recomponer la economía. Segundo, por mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Yo he dicho, le decía que entre el 2004 y el 2019, aquí la pobreza cayó de un 43% a un 20%. La clase media se expandió en una forma impresionante, al punto de que al entregar el gobierno, nosotros dejamos más clase media que clase pobre en la República Dominicana. Entonces, si tú a eso le agregas todo ese proceso de inversión que hubo en el país entero, que se construyeron obras fundamentales en todo el país, que están ahí, que se ven, que esta gente todavía dos años no pueden exhibir una obra importante. Yo creo que en el fondo lo que quieren es que la gente no vea eso, que no vea eso, que no vea todo el esfuerzo que se hizo en la construcción de aulas, todo el esfuerzo que se hizo en la construcción de hospitales. O sea, yo creo que ese es el tema, porque saben que cuando la gente ve eso y hace las comparaciones, entonces se da cuenta que hay una diferencia del cielo a la tierra. El mundo pospandémico ya está listo para desmontar el gusto que tienen los políticos de hablar del PIB, del Producto Interno Bruto. Ah, nosotros crecimos, qué sé yo, cuánto, nosotros hicimos. El mundo, el mundo, el mundo hoy sabe que lo que destruye a una sociedad es la moral y lo que destruye a una sociedad es la insana espiritualidad. Roma cayó por un asunto moral. Ok, entonces, cuando yo era peledeísta en el Pedro Alviso, decían allá en el, decían aquí, ahí en la Rosa Duarte con Cosas, decíamos y nosotros, decían. O sea, aquí hay políticos serios, sí, claro, sí, el PLD, decían entonces, pero no va a ganar, decían. ¿De qué año estamos hablando? Oh, 86. Ok, ok. Yo fui el peledeísta del 80 al 90. Bueno, yo era animador de la Z101. Bueno, este, el PLD es una gran, un gran partido. Ya que pasó, ya que ustedes vivieron la experiencia del poder, porque yo soy un hombre viejo también ya, el poder desgasta, claro, a todos. Ahora, no habrá llegado el momento, así como lo cogió de serio el PLD 7390, para decir algo, no habrá llegado el momento, don Temo, de volver a la base, de volver a la esencia. A las raíces. A las raíces del PLD, que quiero decirle a este país, en este momento, que esas raíces en que se fundamentó el PLD, es irrepetible, es hermosa, es sólida. La moral que, con la que el PLD construyó su liderazgo, es un asunto hermoso y sólido. No habrá llegado la hora, ya desgastado, por cierto, algunos valores se esfumaron porque el poder desgasta. No habrá llegado la hora de volver a ese PLD histórico. Mire, no, yo le voy a decir lo siguiente, realmente, ustedes no pueden perder de vista que son, las épocas cambian. Sí, sí, sí. O sea, el PLD se fundó en el año 1973, en un contexto muy diferente al contexto que estamos viviendo hoy. Acuérdense que vivíamos en un contexto de guerra fría, de confrontación entre la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética en aquel entonces, y los Estados Unidos. Y, evidentemente, el marco fundamental de la lucha política era ideológico, eran las ideas. O sea, ese periodo de los años 60 y una buena parte de los años 70 fue un periodo en donde lo que se peleaba era por las ideas, las ideas, eso que tú dices, los valores. Entonces, con el tiempo esas cosas fueron cambiando porque en el año, en el año 1989 cayó el muro de Berlín y la caída del muro de Berlín dejó al mundo sin un, sin un, sin un, sin un, sin un contrapeso. Un contrapeso. Y después la Unión Soviética. Después la Unión Soviética. Y ya luego la Unión Soviética, como tú bien señalas, se cae en el año, en el año. 91. 91. 91, 92. 92. Entonces, todo eso dejó al mundo en el aire en términos ideológicos y se comenzó a vivir otra época. La época, una época que todo el mundo ha llegado a caracterizar como la dominada por el neoliberalismo. Pero bueno, los partidos políticos tienen que irse adecuando a esos cambios. El PLD se fue adecuando a esos cambios. Y yo creo que ahora, en este momento, el mundo está a la puerta de otra época. El mundo va a entrar en otra época ahora, ¿eh? O sea, ese periodo de expansión del capitalismo por todo el mundo, que se dio fundamentalmente de los 80, 90 en adelante, ese periodo parece que ha llegado a un punto conflictivo. ¿Por qué? Ustedes ya conocen lo que está pasando entre Rusia y los Estados Unidos, por no decir con Ucrania. Y ahora mismo el hecho de que, aun cuando no hay una confrontación bélica directa, los norteamericanos ven a los chinos con miedo, con terror. Entonces, hay un mundo que está emergiendo. Y el crecimiento de la izquierda en América Latina. Claro, claro. Entonces, el PLD, ahora, eso se da en el contexto de la salida del PLD del gobierno. El PLD sale del gobierno. Y como ustedes se han dado cuenta, el PLD ha entrado en un proceso de reformulación estructural. El PLD ya es otra cosa. ¿Cuantitativa o cualitativa? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque yo siempre he señalado que nosotros durante mucho tiempo, mientras estuvimos en el poder, desde el propio PLD se estuvo engañando a la población. Argumentando que el PLD era un partido de 2.300.000 personas. Todavía aquí se está hablando de, usted ve en gente que... 1.100.000. 100.000 o 1.800.000. Cuando, cuando, o sea, engañan a la población. A propósito de eso, mi querido. El PLD ahora, el PLD ahora ha montado todo un proceso de reorganización del partido. ¿De actualización? De actualización. Primero, que no es que todo el mundo va a ser miembro del PLD. Van a ser miembros del PLD lo que tenga organizado en el PLD. Y eso lo estamos armando en el país entero sobre la base de cualificar el partido. Saber con lo que ustedes cuentan. Saber realmente lo que tenemos organizado. El tres veces presidente de la república, actual presidente de la fuerza del pueblo, el señor Leonel Fernández, hace aproximadamente dos semanas, se entregó un padrón actualizado de más de un millón de miembros que están inscritos en la fuerza del pueblo. No, yo, nosotros lo que señalamos, y bueno, el compañero Daniel Medina lo dijo en un discurso, ¿Qué es una lista? Una lista. Una lista, ¿qué es así? O sea, tú vas y le pides la cédula a cualquiera, y cualquiera te la da, y te ponen en una lista y te meten como militar. Es así. ¿Don temo? Pero usted tiene experiencia. Pero eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó en el PLD anteriormente, cuando el PLD, bueno, en el PLD llegaron a hablar de que teníamos tres millones de personas, y pónganse ustedes a pensar, yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre llamaba la atención, dentro del propio partido, al hecho de que decíamos que teníamos casi tres millones de gente organizada en el partido, y nunca en ninguna elección llegamos a acercarnos a la cantidad de gente que decíamos que teníamos organizado. Yo le pongo el caso, para ponerle un ejemplo más sencillo, 2.3 millones, que fue uno de los últimos padrones que hizo Félix Bautista, 2.3 millones. Díganme en qué elección el PLD sacó 2.3 millones de él. En ninguna elección. Rafael Paz se fue del PLD, siendo miembro del comité político, que usted sabe que este es el órgano más poderoso del PLD, se desgaritó, porque ahí no hay espacio para las nuevas ideas. Pero ¿cómo no hay espacio para las nuevas ideas? Eso dijo él. Y Rafael, ustedes, yo no sé si ustedes conocen a... La historia de Rafael Paz. La historia de Rafael Paz. Yo me están... Díganme, díganme a usted aquí. Oye, Rafael Paz, Rafael Paz, y es uno de los graves problemas que a veces tenemos en el PLD. Yo creo que no tenía cinco años de militancia en el PLD. No tenía cinco años de militancia en el PLD. Había crecido mucho para no tener cinco años. Espérese, no tenía cinco años. Creció mucho para no tener cinco años. Ahí voy. Entonces, a él se le daba oportunidad. Porque si ese señor que no tenía cinco años de militancia... Llegó a ser miembro del PLD desde el comité político. Pero miembro, candidato a senador por el PLD, por el distrito primero. Eso no es cualquier país de coco. Y después de eso lo hacen, y después de eso lo hacen miembro del comité central. Y lo hacen miembro del comité político. O sea, yo creo que decir que no se le da oportunidad... ¿Y qué pasó entonces? ¿Eh? Que no fue... Yo diría, yo diría, yo diría... Yo diría, yo me alegre... Usted se alegró... Se lo voy a decir con toda franqueza. El ego de ese amigo... El ego de ese amigo no cabe ni siquiera en la fuerza del pueblo. Yo creo que ni Leónel Fernández tiene el ego que tiene ese muchacho. Mire, distinguido Temo. Ustedes no tienen miedo... Perdóname la expresión. Ustedes no le temen a que Leónel Fernández le gane la batalla. Y lo digo porque sacaron a Leónel del PLD... Y dijo alguien, no, no lo sacaron, él se fue. Ustedes no temen de que esa decisión lo sepulte la historia haber sacado a Leónel. Lo primero que ustedes tienen que tener claro es que Leónel Fernández no tiene partido. ¿Que no tiene partido? La fuerza del pueblo es que no es partido. ¿Cómo que no? No, 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 eso no es partido. Pero usted lo dice fríamente. Fríamente, fríamente. No quedemos un hombre. No, no, no. Estamos escuchando. Tenemos los datos, tenemos los datos. Y él lo sabe. Y lo saben ellos. Los más cercanos saben. Los más cercanos lo saben. O sea, obviamente una cosa es Leónel y una cosa es la fuerza del pueblo. Ahora, cuando se va a unas elecciones, tú para poder lograr motorizar el voto, tú tienes que tener un partido. Un partido, claro. Y el PLD es un partido. Yo diría que en este país ni siquiera el PRM tiene la estructura que tiene el PLD a nivel nacional. El PLD está en todos lados. El PLD donde tú quieras que llegue, tú vas a encontrar PLD. PLD organizado. Entonces, por esa razón, nosotros... No están preocupados. No estamos preocupados. No es competencia. No es competencia. No es competencia. La fuerza del pueblo no es partido porque no tiene las estructuras. No, primero... Porque un millón de gente da para ser partido. Yo te pido a ti que un día inviten a alguien de ellos y pregúntenle en cualquier municipio de esos de la interior, a quién ellos van a llevar de candidato a síndico. Si tienen gente para llevarlo de candidato a síndico. Si tienen estructura en esos municipios pequeños de la República Dominicana. En los pequeños. Y pregúntale al PLD, que el PLD te va a decir dónde tiene estructura en el país entero. O sea, es una situación que es la realidad. O sea, eso no es partido. Don Temo, se nos ha agotado el tiempo. Me encantaría, por favor, que nos... 30 segundos, un minuto, no más, por favor. El mensaje que usted quisiera compartir como vicepresidente del PLD a los amigos que nos escuchan aquí en la opción de la mañana. No, el mensaje que nosotros queremos transmitirle a todos los dominicanos y a las dominicanas es que siempre tengan presente que el Partido de la Liberación Dominicana ha demostrado que sabe gobernar la República Dominicana y que en manos del Partido de la Liberación Dominicana el país avanza, que el país echa hacia adelante. Y que lo importante, en circunstancias como las que estamos viviendo ahora, de estancamiento de la economía, en retroceso de una serie de condiciones que se lograron resolver en los gobiernos del PLD, lo importante en estas circunstancias es volver a pensar que lo que le conviene a la República Dominicana en el año 2024 es que el PLD vuelva a gobernar la República Dominicana. 7.57 minutos y hemos conversado con el señor Temisto, que es Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, uno de los artífices también de las victorias del PLD, las muchas victorias que ha tenido este partido. Así que vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos tenemos otro invitado, Ulises Rodríguez, que es el director de Proindustria. Así que les pedimos que se queden en sintonía. A usted, don Temo, de verdad que muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!